La actriz Maribel Guardia aprovechó el festejo del Día del Padre para dedicarle unas conmovedoras palabras a su hijo fallecido, Julián Figueroa, quien era papá de un pequeño de 5 años. Por medio de un video, mostró algunas imágenes de su hijo con su nieto. Asimismo, lo acompañó con el mensaje de Feliz Día del Padre al mejor de todos. Suspiros al cielo, escribió Guardia. En respuesta, sus fans le dejaron cientos de comentarios con palabras de apoyo, mostrando su solidaridad y admiración. No cabe la mejor duda de que fue un gran papá. Besos al cielo, Julián. Sin duda alguna, heredaste todo lo mejor de tu papá. Estoy segura que desde allá donde estás, sigues cuidando a tu hijo. Son algunos de los que se pueden leer. Julián Figueroa murió a los 27 años de edad, la madrugada del pasado 9 de abril. Fue encontrado sin vida en casa de su madre y se determinó que su muerte se debió a un ataque cardíaco.